Y ahora, canta, canta la ranita Va saltando la ranita, va moviendo la colita Va saltando la ranita, se menea pa' allá y pa' acá Va saltando la ranita, va moviendo la colita Va a buscar a su abuelita, se menea pa' allá y pa' acá Cuando va saltando pasa por el parque, pasa por el río Nunca tiene frío la ranita es muy popular Juega con los niños, todos mis amigos, cantará conmigo, cantará contigo La ranita es muy popular Y esto es para mi amiguito Goza Va saltando la ranita, va moviendo la colita Va cantando la ranita, se menea pa' allá y pa' acá Va saltando la ranita, va moviendo la colita Va cantando la ranita, se menea pa' allá y pa' acá Y esto es para el buenita Y el sapo Cuando va saltando pasa por el parque, pasa por el río Nunca tiene frío la ranita es muy popular Juega con los niños, todos mis amigos, cantará conmigo, cantará contigo La ranita es muy popular Juega con los niños, todos mis amigos, cantará contigo